Hoy, en el show del problema, celos, traiciones, secretos y mentiras. Nos metemos en una agencia de publicidad, un ambiente súper competitivo. Gerardo, el jefe, odia saludar a sus empleados. Alex jamás toma decisiones. Conoció el amor trabajando. Kande, conquistó el corazón de Alex. Aún nadie puede entender su rápido ascenso. Mariana, histérica, vive estresada, se queja de todo. Pato, con pinche seductor, le gustan todas. Una oficina plagada de halcones y palomas. ¿Cómo les va? Bienvenidos al show del problema. ¡Feliz viernes, Pertuti! Hola, bienvenidos. ¿Cómo les va? ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿Todo tranquilo? ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Todo bien? Bueno, ¿ustedes bien? ¿Todo tranquilo? Época de poda, ¿eh? Nos preparamos ya para florecer. Me parece que después de acá me lo dejo largo. Bienvenidos al show del problema. Estamos hoy para meternos en una historia que le hemos denominado la agencia del amor. No debe haber nada peor, primero, que tener una relación con tu novia y compartir el trabajo, todos los días verse, compartir cuestiones que tienen que ver con el trabajo y la relación a veces se complica. Y no debe haber nada peor que sospechar que tu propia novia está coqueteando, seduciendo o estando con otro compañero de trabajo. Hoy en el show del problema nos vamos a meter en algo que pasa y pasa mucho en muchos trabajos, que es ¿cuánto tiempo comparto con una compañera o con un compañero? Uno se puede enamorar, muchos dicen donde se come, no sé, pero otros dicen donde se trabaja se come. Y a algunos les encanta, el doble, refuerzan la apuesta. Muchas horas, que te contás cositas, que hoy estoy medio triste, que estoy medio bajón, que esto se confunde, pipa, pipum, estás en una cama abrazado a los arrumacos y como sea. Buen día y bienvenidos, una felicidad enorme. Vamos a ver qué le pasa a Alex. ¿Cómo andas Alex? Bienvenido. ¿Cómo andas hermano? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? No tanto, no tanto, no tanto, la verdad que no tanto. Ok. ¿Qué es lo que estás padeciendo y qué es lo que te trae acá al programa? Digo, la una en una agencia de publicidad, sé que son todos tipos y chicas cancheras, con ideas, un ambiente muy competitivo. ¿Por qué la estás pasando mal? Digo, ¿por qué hoy la tenés a tu novio enfrente y venís a plantear esta situación, este problema? Esta persona, la verdad que me engaña con un compañero de trabajo. Ah, ¿es esta persona? O sea, esta persona, sí. ¿Te sentís exnovio o sentís que sos...? Me siento desilusionado. 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 Decepcionado. Decepcionado. Pero vos estás convencido. Curioso, curioso. Bueno, pero la gente me la idea es charlar porque viste que uno enojado pierde, o sea, no tiene una razón a cuando está enojado. Contame un poco por qué estás tan convencido de que tu novia te engaña con un compañero de laburo. Porque podés meter la pata groso acá, ¿eh? La verdad que la noto fría, no me mira igual. Distante. Distante, no me mira igual. Ok. No es lo mismo, no es lo mismo que antes. Ok. O sea, hace dos años que estamos juntos. Es raro esto de compartir trabajo y relación, digo, se confunden a veces las cosas. No, no, porque está bueno diferenciar. Siempre estuvo claro. Exacto, diferenciar trabajo con relación. Y lo pudieron hacer hasta ahora. Hasta ahora sí. Y el compañerito este que te come el coco o que le come el coco a ella o que están juntos o que tienen una relación, ¿cómo es de esos pibes provocadores? Que busca a su gente jode, que te hincha. Sí, busca, busca, busca todo el tiempo, todo el tiempo. Está todo el tiempo indagando. Esta era la foto cuando está todo bien. Esta es tu novia, que está acá, a Candela, ahora la voy a saludar. Hablame de ella cuando estaba todo bien. No, es una persona dulce, la verdad que es atenta, es muy compañera. ¿Se entiende el amor de tu vida? Siento sí, cuando estamos bien sí, la verdad que sí. Y ahora no. Y ahora no, apareció este personaje. Hoy no te da confianza a ella. No, la verdad que no. Déjame charlar. Bueno, bienvenido. Vamos a charlar, Alex. Le di aquí.